Bien, muchas gracias, Bea, buenísima la exposición de robótica de Plan Ceibal en el Lato, que ya fue visitada por varios políticos, así estuvo la fórmula de Frente Amplio. Hoy, por ejemplo, también va Laura Raffo, Pedro Bordaberria, estarán por la vuelta. Bueno, vamos a recibir con muchísimo gusto ahora aquí en Estudios al Dr. Levin Martínez. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Por favor, como en casa ya prácticamente. Bueno, el Dr. Martínez es integrante de la Sociedad Uruguaya de Urología y queremos conversar con él a propósito de la campaña de un mes muy particular, Noviembre Azul, vinculado al cáncer de próstata. Doctor, ¿están en aumento los casos de próstata en Uruguay? Bueno, en el mundo entero. El cáncer de próstata hoy en día es el principal cáncer, el número uno de los hombres, superó al cáncer de pulmón, entonces viene creciendo en el mundo entero. ¿Superó el de pulmón? Sí. ¿A qué se debe? Bueno, el tabaco está en la base de todos los cánceres. En el cáncer de próstata, además, existe una predisposición genética en un pequeño porcentaje. Y yo creo también de que cada vez diagnosticamos más el cáncer de próstata. ¿Hay otra constancia con los estudios que, o ese compromiso que tienen los hombres con el control? La verdad es que cada vez es mayor. Ocurren cosas que yo creo eran impensables hace 10 años. Yo hace dos fines de semana estaba haciendo una travesía en Canoa con mi hijo Santiago, en el río G, en Durazno. Y me piden 120 personas, 90 embarcaciones, y me piden parar una charla de cáncer de próstata en el marco de la semana de Durazno. En el medio del monte, con un montón de gente que estaba ahí. O sea, eso era absolutamente impensable hace unos años. Y eso es por la difusión que ustedes dan. Eso es gracias a ustedes, que creo que la gente está tomando conciencia. Y entonces va la consulta. Y que se sigue implementando este año, además, con la campaña que están haciendo, ¿no? Naturalizar el tema, que se pueda hablar, que se puedan hacer los controles, con figuras mediáticas, ¿no? A ver, yo creo que es verdad que se arrastran algunos tabúes, sobre todo en el hombre, pero eso los estamos derribando. De hecho, por ejemplo, hace 20 años, algunos pacientes llegaban a la consulta y había muy poquitas urológas y se sentían medio así. Hoy en día, la mitad de los que se están formando, la mitad de neurología, son mujeres. Y los pacientes van a la consulta y nunca se preocupan. Es como ir a un ginecólogo, una ginecóloga, el urológico... A las mujeres nos pasó toda la vida eso, ¿no? Eso se han ido derribando mitos y entonces yo creo que la gente hoy va mucho más. Y a la medida en que los captamos, los diagnosticamos. Claro, ¿y se captan más a instancias más incipientes que hace unos años? Sí, totalmente. La verdad es que estuvo, hace unos años, estuvo en discusión el tema de si valía o no la pena hacer screening. Y yo creo que acá hay dos puntos diferentes. Una cosa es que se implemente, por ejemplo, en el carnet de salud, en forma obligatoria, el PCA, que es el examen de sangre, para todo el mundo. Eso es discutible. Pero lo que no es discutible es que los hombres tienen que ir a la consulta y que cuando la gente va voluntariamente a la consulta, debe pedirse el examen y debe diagnosticarse. Entonces, las políticas de salud a veces tienen que ver con temas económicos, con los seguros, con lo que se cubre. Pero lo que sí es claro es que si la gente concurre, y no solo el cáncer de próstata. Porque en Noviembre Azul nosotros también intentamos hablar de la salud sexual masculina, intentamos hablar de otras enfermedades que afectan al hombre, la difusión eréctil, el tema de la andropausia, el tema de otras enfermedades que están y que son prevalentes, y me parece que para eso tienen que concurrir a la consulta. Doctor, ¿y por qué es discutible el análisis de sangre particular para el entrogamento del carnet de salud? Porque cuando uno habla de screening y de políticas de salud, uno tiene que demostrar que es costo-beneficio hacer X cantidad de screening para hacer tantos diagnósticos y salvar tantas vidas. Por ejemplo, en mama se sabe que es beneficioso, que el número de cáncer de mama que yo diagnostico y que trato, salva muchas vidas comparada con el costo. Entonces, es un tema más que nada numérico y estadístico. Y eso todavía, si bien se sabe que hay cierto beneficio, ese beneficio no es para todo el mundo ni a todas las edades. Entonces, no puede ser obligatorio en el carnet de salud para todo el mundo. Se gastaría un montón de dinero. Por ejemplo, si la gente tiene padre o hermano con cáncer de próstata, multiplica por 5. Si tiene 3 familiares, multiplica por 10 la chance de cáncer de próstata. Sea solo ese dato, si llega a la población, nosotros sabemos que hay una población ahí que sí o sí tiene que estudiarse. Cáncer de mama en la madre, esto no se sabía hasta hace mucho tiempo. Cáncer de mama en las hermanas, eso predispone al cáncer de próstata. Incluso el cáncer de colon, que es muy frecuente, se está viendo que puede tener un aumento en la frecuencia. Entonces, es importante que la población en general sepa que hay algún tipo de población que está en mucho mayor riesgo. O sea, esa persona debería tener una consulta frecuente y controlarse más que otra persona que no tiene esos antecedentes familiares. Es empezar a los 40. Normalmente los hombres debemos empezar a los 50 si no tenemos antecedentes. Pero con antecedentes empezar a los 40. ¿La consulta debería ser anual, con urológo? ¿Qué pasos debería seguir el paciente? Bueno, antiguamente se decía eso. La verdad que la otra cosa que se ha visto es que depende mucho del primer valor en el control. Si yo tengo cierta edad y un valor, por ejemplo, tienes 60 años la primera que va al control y tiene un PCA de 0.5, yo ya puedo decirle que prácticamente es imposible que muera de cáncer de próstata y que probablemente su próximo control sea en 5 años. Si usted tiene 50 años y va y tiene un PCA de 2, que está por debajo de lo que el laboratorio le va a decir, su riesgo es alto igual y su control probablemente sea todos los años. Entonces hay que saber que dependiendo mucho del primer control, nosotros marcamos los controles siguientes. O sea, ya nacemos, voy a ver personas que nazcan con una predisposición a padecer cáncer. Sí las hay. La verdad que en el cáncer de próstata no es muy frecuente. Abarca, van a ir un poco las estadísticas, pero alrededor del 10, 15% de los pacientes con cáncer de próstata tienen alguna mutación. Alguna está vinculada a la base familiar y otras no. Pero es una población que le toca un cáncer más agresivo, que le toca antes, y que incluso hoy en día hay medicación específica. Perdóname, ¿y a qué se debe eso, doctor? ¿Por qué el cáncer es más agresivo? Bueno, porque en esta población que tiene, tiene algunas mutaciones que son mutaciones desfavorables. Son mutaciones que hacen los tumores agresivos. Es más, una de esas mutaciones es la del cáncer de mama, el BRCA. En el BRCA, le solemos decir el gen de Angelina Jolie, que fue el gen que Angelina se testió y se hizo la mastectomía. En el hombre tener el BRCA mutado, por ejemplo, es un elemento de mal pronóstico. Es un elemento que aconseja no vigilar ese tumor, tratar y probablemente tratar con cirugía tempranamente. Es decir, que ya estamos conociendo que tener ciertas mutaciones nos va a ir peor que si no las tenemos. Y con respecto a los tratamientos, doctor, ¿cómo está el Uruguay en comparación con otras naciones, pienso, en los países más desarrollados? Yo creo que estamos muy bien. Y voy a decir por qué. En volumen, nosotros nunca vamos a tener el volumen de Brasil o de Argentina por población. Claro. Y entonces, claramente, en volumen estamos abajo. Pero nosotros hemos ido concentrando en grupos el tratamiento del cáncer de próstata. Y cada vez esos grupos reciben mayor cantidad de pacientes. Y entonces nosotros compensamos la baja población centrando en pocos lugares el tratamiento. Eso nos ha hecho que nosotros podamos acceder a todo. La verdad que hoy en día tenemos cirugía de todos los tipos. La cirugía convencional, la cirugía de la paroscopia, incluso robótica. En el hospital de clínica, ustedes saben, hemos inaugurado el robot el año pasado. Tenemos radioterapia con tecnología de IGRT, que es tecnología guiada por imágenes, que es la más moderna, que es la misma que hay en cualquier centro del mundo. Y incluso en oncología, para tratamientos más avanzados, los nuevos medicamentos y las nuevas hormonas están siendo aprobadas por el Fondo Nacional de Recursos y están disponibles en el país. Es decir, que la verdad es que hoy en día nosotros podemos tratar a los pacientes igual que se tratan en cualquier lado. Claro. A veces yo tengo pacientes que tienen seguro y que me dicen, doctor, ¿me puede ir a tratar al extranjero? Claro que sí, si usted tiene un seguro que lo cubre, ¿por qué no? Tienen un volumen mayor. Me voy a San Pablo, me voy a Houston. Pero está perfecto eso. ¿Y la mortalidad entonces es igual que en países más desarrollados? Bueno, nosotros tenemos resultados muy similares. Cuando nosotros comparamos los resultados que tenemos con las series internacionales, la diferencia no es importante. Y yo creo que acá lo que hay que transmitir es este concepto, porque fíjate que tú tenés un seguro y te vas a Houston. Yo no lo tengo y me quedo acá y lo peor que me puede pasar es quedarme con la sensación que yo me estoy tratando mal porque no me puedo ir al exterior. Y eso, la verdad, que hoy no ocurre. Entonces, sí es verdad que nosotros tenemos menos volumen que los demás. Es muy probable que eso marque una diferencia en algunas cosas. Tenemos la tecnología y cada vez más tenemos gente que se concentra en aprender específicamente de esa rama. Eso nos está posicionando muy bien. En América Latina yo creo que eso nos posiciona muy bien. Doctor, y de estas 600 muertes, para entender un poco, porque 600 muertes es una cifra considerable, ¿no? Por este tipo de enfermedades. ¿En qué edades se termina manifestando las muertes, sobre todo la mortalidad de nuestro país por esta enfermedad? La mayoría de los pacientes mueren mayores. ¿Por qué? Porque a pesar de que mata, nosotros estamos logrando cada vez más estirar el tratamiento. Fíjense ustedes que un cáncer de próstata con metástasis, etapa final, hoy día puede llegar a vivir 10 años. Hay tanta medicación y tanta posibilidad de tratarlo. Obvio que termina falleciendo por el cáncer de próstata, pero no es lo mismo fallecer a los 60 que a los 70. Y entonces, los pacientes con cáncer de próstata en general fallecen mayor. ¿La tendencia es a mayor de 60 años? Mucho más arriba. ¿Se concentra más en esa franja, 60, 70? Mucho más arriba. La verdad, se diagnostica, es una enfermedad que se diagnostica básicamente alrededor de los 65. Y los pacientes, en el peor de los casos, pueden llegar a vivir 10 años. Si se operan, se irradian y después se hacen hormonas, viven 15, 20 años. Entonces, terminan falleciendo de edades avanzadas. Si alguien nos está mirando y, bueno, tiene dudas, no ha consultado nunca, bueno, hay que estar atento a qué señales del cuerpo para saber si uno está en riesgo o puede tener una patología como la que venimos hablando. La principal señal es que no van a sentir nada. Esa es la principal señal. Hay que ir al médico porque no van a sentir. La verdad que el día que sientan algo, dificultades para orinar, que se les corte el chorro, que empiezan a sangrar o que les duele, es porque el tumor está muy avanzado. En general, durante muchísimos años, podemos tener cáncer de próstata y no sentir absolutamente nada. Así que no esperen sentir nada. Vengan al uroló. Bien. ¿Estamos mejor o peor que después de la pandemia? Bueno, yo creo que la pandemia nos enseñó varias cosas. Una de las cosas que nos enseñó es que nosotros tenemos acceso, a veces para gente que no tiene la posibilidad de la presencialidad, tenemos el acceso a través del Zoom, a través de la videoconsulta. Yo creo que la relación médico-paciente y el estar es importantísimo, pero la verdad es que hoy día, si tú no te puedes trasladar a un centro, tienes esa opción. En eso hemos mejorado. La pandemia nos dejó también una lista de espera de pacientes importantes que hasta hoy en día en las enfermedades que no son malignas cuesta resolver. Por ejemplo, la vasectomía, que es un método, ¿verdad?, que en el hombre está avalado y que es gratuito en cualquier prestador de salud. Eso tiene listas de espera muy grandes porque durante dos años, dos años y medio, no hicimos vasectomía y la gente sigue solicitando y a la lista que se sumó en los dos años y medio siguen las actuales. Entonces, en enfermedades no oncológicas, el sistema de salud está todavía intentando arreglar eso. En enfermedades oncológicas, la lista de espera son menores porque fue la cirugía que hicimos durante la pandemia. Pero sí, sin duda que en el concepto global de enfermedades que puedan ser operadas, la pandemia todavía nos dejó algún resabio que no hemos podido manejar del todo. Doctor, antes de cerrar, ¿hay actividades especiales en el marco de Noviembre Azul? ¿Cuáles son? ¿A qué apuntan? Bueno, hay algunas actividades que son propias de los urólogos. Nosotros también intentamos que en este mes los urólogos del interior nos juntemos todos con los de Montevideo. Tenemos una jornada jueves y viernes en el Inca que incluso va a estar presente la ministra de Salud porque entendemos que también para la especialidad nuestra puede ser un mes de ponernos al día. Tenemos un par de invitados extranjeros de primera línea de Estados Unidos y de Brasil. Y por otro lado, por ejemplo, el Hospital de Clínica en el programa Próstata el miércoles y jueves de la semana que viene va a ser una actividad abierta a la población. Todos los que quieran ir en la mañana en el hall del hospital vamos a estar para hablar, para asesorar, para extraer sangre para PSA y al otro día, si el paciente desea, los vemos en consulta. Es independiente del prestador de salud. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Un gusto a ustedes que nos permiten llegar a toda la población con esto y seguramente los hombres cada vez vamos a tener mejor conciencia de la salud masculina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!